A este dispositivo que gestiona Cruz Roja, y es un dispositivo que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, para atender a personas sin hogar, bien personas sin hogar de crónicas o familias o personas sin hogar en exclusión residencial de forma sobrevenida, por la situación de coronavirus. Son personas que tienen síntomas, es decir, tienen la enfermedad, tienen síntomas de coronavirus, pero están en una fase o en un estadio leve, por lo que no requieren un ingreso hospitalario, pero sí necesitan un lugar donde pasar el periodo de cuarentena, por así decirlo. ¿Qué asistencia de trabajadores sociales, psicólogos, médicos se les da? Creo que también hay unas tablets para que puedan acceder a los recursos. Sí, eso es. Fundamentalmente en este dispositivo va a haber dos áreas de trabajo muy importantes, tanto la parte sanitaria, toda la parte de cuidados para la salud, que contamos con personal médico, personal de enfermería, auxiliares, que harán un poco los cuidados, un poco como de atención primaria para estas personas. Al mismo tiempo, la parte social es muy importante y fundamental por el tipo y el perfil de personas que van a estar aquí alojadas y que van a trabajar un gran equipo de trabajadores y trabajadoras sociales, mediadores, etcétera, tanto para hacer lo más llevadera posible su estancia aquí en el dispositivo como para ir preparando su salida cuando ya superen la enfermedad y tengan que volver a algún sitio de residencia. Efectivamente, tenemos muy presente que el ocio, por ejemplo, es muy importante y por eso contamos con un gran número de tablets que van a poder usar las personas cuando están en situación de aislamiento en las habitaciones o bien para comunicarse con el exterior, para comunicarse con el equipo y al mismo tiempo cuando tengamos niños y niñas o adolescentes alojados en el dispositivo pues que puedan continuar con actividades formativas y actividades de ocio. ¡Gracias!